Ya, 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 controlabil en el beat, Joc Sandile en los controles, la muleta record. Sigo en esta, con esta música directamente a tu cabeza, lo que piensas, solucionando tu masa cefálica, bien flaca y esta rima rebotando ya, al compás de este bombo caja, cambiamos lo que pasa. Cuando he hecho a por tu oído y se queda ya atrapada, y no más, pa' que tu zanbeca vaya a estallar. Por eso que este cabrón nunca ha sido engrupido, siempre vivo haciendo rap de calleja ya, demostrando lo que vengo cultivando, voy hablando, haciendo melodías pa' que venga escuchando. Un poco de este contenido ando divulgando, me transformo cuando lo suelto de este modo. Si estoy endemoniado, muchos años has pasado haciendo mi vida en rap, y secuelas me han dejado pa' nunca terminar, y así poder rapear lo que pasa en calle y no dan la marcha atrás. Y si estoy endemoniado, muchos años has pasado haciendo mi vida en rap, y secuelas me han dejado pa' nunca terminar, y así poder rapear lo que pasa en calle y no dan la marcha atrás. El cerro, avenida, callejones sin salida, el vicio te intimida, eres un alma ya perdida, si afuera está lloviendo, los que viven en llegas sus cosas estarán moviendo. Y el poli trujo su bolsillo va creciendo, por esto pienso y sigo analizando lo que está pasando, si somos todo hermano, porque mierda no nos vamos ayudando. En esta vida sobrevive siempre el más fuerte, con rimas de consciente, perturbando el inconsciente, saca lo malo, frote, pa' sentirte más liviano, por fin entenderás lo que te digo, no en vano. Una paloma sin ala, es una blanche que ya se acaba, como un mago sin esta vara, y si no grabo mis temas, como que me corté la lengua sin dejar de rapear lo que está pasando, en esta vida de mierda, en esta vida de mierda. Detesto todo tu comportamiento, por no aportar con la gente que va surgiendo y protegiendo, a los mismos de siempre, no quiero ser exigente, con arte de la calle, grafitero, con pintura, rapero, con buenas bases, la gente ignorante se pregunta cómo la hace. Si estoy endemoniado, muchos años han pasado haciendo mi vida en rap, y secuelas me han dejado pa' nunca terminar, y así poder rapear lo que pasa en calle y no dar la marcha atrás. Y si estoy endemoniado, muchos años han pasado haciendo mi vida en rap, y secuelas me han dejado pa' nunca terminar, y así poder rapear lo que pasa en calle y no dar la marcha atrás. ¡Gracias!